¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empieza a tartamudear De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo casar La del moño colorado me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado la del moño colorado ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empieza a tartamudear De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo casar La del moño colorado me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado la del moño colorado